Música No hay que coger un primer Cuando llegas hasta la bandera Si es que eso mismo no me conviste Porque ya me pude sacarlo Tu papá bailando Música Yo me fui para allá Me pude sacarlo contigo Y el futuro comenzó Y se nunca acabó suya Pero yo me pude caminar Y me pude caminar Y hasta la calle Y el mundo de su casa Nunca me inventé Música Música Que clase papelazo Que sé que yo pasé Anduve, caminé Pero al final pa' qué Música Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas, pero sin la voz de locutor, en la descripción del video está nuestro contacto whatsapp para mayor información y la voz de locutor. Que clase papelazo Que clase papelazo Que sé que yo pasé Anduve, caminé Pero al final pa' qué Música Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas, pero sin la voz de locutor, en la descripción del video está nuestro contacto whatsapp para mayor información, te esperamos Música 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 Hola, si deseas esta edición tal como la voz de locutor, en la descripción del video está nuestro contacto whatsapp para mayor información, te esperamos Música 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 Siempre que duele, caminé Música 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 Hola, si deseas esta edición tal como la escuchas, pero sin la voz de locutor, en la descripción del video está nuestro contacto whatsapp para mayor información, te esperamos Música 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 Música